El programa que has hecho tu favorito, Colorina Live TV, el único programa de maquillaje en Puerto Rico que te brinda la educación que necesitas. En solo minutos comenzamos. Si nos ves a través de Facebook, recuerda seguirnos y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Búscanos en YouTube, suscríbete a nuestro canal y disfruta de la mejor calidad HD en cualquiera de tus dispositivos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí podrás ver todo lo que ocurre tras las cámaras y mucho más. ¿Qué esperas? Comparte e invita a todos tus amigos para que tengas la oportunidad de ganar con Colorina. Visita nuestra página web y conoce todos nuestros puntos de venta. www.colorinastore.com No te retires, en breve comenzamos. ¡Bienvenidos! En breve dará comienzo el programa que has hecho tu favorito, Colorina Live TV, el único programa de maquillaje en Puerto Rico que te brinda la educación que necesitas. En solo minutos comenzamos. Si nos ves a través de Facebook, recuerda seguirnos y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Búscanos en YouTube, suscríbete a nuestro canal y disfruta de la mejor calidad HD en cualquiera de tus dispositivos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí podrás ver todo lo que ocurre tras las cámaras y mucho más. ¿Qué esperas? Comparte e invita a todos tus amigos para que tengas la oportunidad de ganar con Colorina. Visita nuestra página web y conoce todos nuestros puntos de venta. www.colorinastore.com No te retires, en breve comenzamos. ¡Bienvenidos! En breve dará comienzo el programa que has hecho tu favorito, Colorina Live TV, el único programa de maquillaje en Puerto Rico que te brinda la educación que necesitas. En solo minutos comenzamos. Si nos ves a través de Facebook, recuerda seguirnos y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Búscanos en YouTube, suscríbete a nuestro canal y disfruta de la mejor calidad HD en cualquiera de tus dispositivos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí podrás ver todo lo que ocurre tras las cámaras y mucho más. ¿Qué esperas? Comparte e invita a todos tus amigos para que tengas la oportunidad de ganar con Colorina. Visita nuestra página web y conoce todos nuestros puntos de venta. www.colorinastore.com No te retires, en breve comenzamos. ¡Bienvenidos! En breve dará comienzo el programa que has hecho tu favorito, Colorina Live TV, el único programa de maquillaje en Puerto Rico que te brinda la educación que necesitas. En solo minutos comenzamos. Si nos ves a través de Facebook, recuerda seguirnos y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Búscanos en YouTube, suscríbete a nuestro canal y disfruta de la mejor calidad HD en cualquiera de tus dispositivos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí podrás ver todo lo que ocurre tras las cámaras y mucho más. ¿Qué esperas? Comparte e invita a todos tus amigos para que tengas la oportunidad de ganar con Colorina. Visita nuestra página web y conoce todos nuestros puntos de venta. www.colorinastore.com No te retires, en breve comenzamos. ¡Bienvenidos! En breve dará comienzo el programa que has hecho tu favorito, Colorina Live TV, el único programa de maquillaje en Puerto Rico que te brinda la educación que necesitas. En solo minutos comenzamos. Si nos ves a través de Facebook, recuerda seguirnos y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Búscanos en YouTube, suscríbete a nuestro canal y disfruta de la mejor calidad HD en cualquiera de tus dispositivos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí podrás ver todo lo que ocurre tras las cámaras y mucho más. ¿Qué esperas? Comparte e invita a todos tus amigos para que tengas la oportunidad de ganar con Colorina. Visita nuestra página web y conoce todos nuestros puntos de venta. www.colorinastore.com No te retires, en breve comenzamos. ¡Bienvenidos! En breve dará comienzo el programa que has hecho tu favorito, Colorina Live TV, el único programa de maquillaje en Puerto Rico que te brinda la educación que necesitas. En solo minutos comenzamos. Si nos ves a través de Facebook, recuerda seguirnos y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Búscanos en YouTube, suscríbete a nuestro canal y disfruta de la mejor calidad HD en cualquiera de tus dispositivos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí podrás ver todo lo que ocurre tras las cámaras y mucho más. ¿Qué esperas? Comparte e invita a todos tus amigos para que tengas la oportunidad de ganar con Colorina. Visita nuestra página web y conoce todos nuestros puntos de venta. www.colorinastore.com No te retires, en breve comenzamos. ¡Bienvenidos! En breve dará comienzo el programa que has hecho tu favorito, Colorina Live TV, el único programa de maquillaje en Puerto Rico que te brinda la educación que necesitas. En solo minutos comenzamos. Si nos ves a través de Facebook, recuerda seguirnos y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Búscanos en YouTube, suscríbete a nuestro canal y disfruta de la mejor calidad HD en cualquiera de tus dispositivos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí podrás ver todo lo que ocurre tras las cámaras y mucho más. ¿Qué esperas? Comparte e invita a todos tus amigos para que tengas la oportunidad de ganar con Colorina. Visita nuestra página web y conoce todos nuestros puntos de venta. www.colorinastore.com No te retires, en breve comenzamos. ¡Bienvenidos! En breve dará comienzo el programa que has hecho tu favorito, Colorina Live TV, el único programa de maquillaje en Puerto Rico que te brinda la educación que necesitas. En solo minutos comenzamos. Si nos ves a través de Facebook, recuerda seguirnos y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Búscanos en YouTube, suscríbete a nuestro canal y disfruta de la mejor calidad HD en cualquiera de tus dispositivos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí podrás ver todo lo que ocurre tras las cámaras y mucho más. ¿Qué esperas? Comparte e invita a todos tus amigos para que tengas la oportunidad de ganar con Colorina. Visita nuestra página web y conoce todos nuestros puntos de venta. www.colorinastore.com No te retires, en breve comenzamos. ¡Bienvenidos! En breve dará comienzo el programa que has hecho tu favorito, Colorina Live TV, el único programa de maquillaje en Puerto Rico que te brinda la educación que necesitas. En solo minutos comenzamos. Si nos ves a través de Facebook, recuerda seguirnos y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Búscanos en YouTube, suscríbete a nuestro canal y disfruta de la mejor calidad HD en cualquiera de tus dispositivos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí podrás ver todo lo que ocurre tras las cámaras y mucho más. ¿Qué esperas? Comparte e invita a todos tus amigos para que tengas la oportunidad de ganar con Colorina. Visita nuestra página web y conoce todos nuestros puntos de venta. www.colorinastore.com No te retires, en breve comenzamos. ¡Bienvenidos! En breve dará comienzo el programa que has hecho tu favorito, Colorina Live TV, el único programa de maquillaje en Puerto Rico que te brinda la educación que necesitas. En solo minutos comenzamos. Si nos ves a través de Facebook, recuerda seguirnos y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Búscanos en YouTube, suscríbete a nuestro canal y disfruta de la mejor calidad HD en cualquiera de tus dispositivos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí podrás ver todo lo que ocurre tras las cámaras y mucho más. ¿Qué esperas? Comparte e invita a todos tus amigos para que tengas la oportunidad de ganar con Colorina. Visita nuestra página web y conoce todos nuestros puntos de venta. www.colorinastore.com No te retires, en breve comenzamos. ¡Bienvenidos! En breve dará comienzo el programa que has hecho tu favorito, Colorina Live TV, el único programa de maquillaje en Puerto Rico que te brinda la educación que necesitas. En solo minutos comenzamos. Si nos ves a través de Facebook, recuerda seguirnos y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Búscanos en YouTube, suscríbete a nuestro canal y disfruta de la mejor calidad HD en cualquiera de tus dispositivos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí podrás ver todo lo que ocurre tras las cámaras y mucho más. ¿Qué esperas? Comparte e invita a todos tus amigos para que tengas la oportunidad de ganar con Colorina. Visita nuestra página web y conoce todos nuestros puntos de venta. www.colorinastore.com No te retires, en breve comenzamos. ¡Bienvenidos! En breve dará comienzo el programa que has hecho tu favorito, Colorina Live TV, el único programa de maquillaje en Puerto Rico que te brinda la educación que necesitas. En solo minutos comenzamos. Si nos ves a través de Facebook, recuerda seguirnos y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Búscanos en YouTube, suscríbete a nuestro canal y disfruta de la mejor calidad HD en cualquiera de tus dispositivos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram. Ahí podrás ver todo lo que ocurre tras las cámaras y mucho más. ¿Qué esperas? Comparte e invita a todos tus amigos para que tengas la oportunidad de ganar con Colorina. Visita nuestra página web y conoce todos nuestros puntos de venta. www.colorinastore.com No te retires, en breve comenzamos. ¡Bienvenidos! En breve dará comienzo el programa que has hecho tu favorito, Colorina Live TV. El único programa de maquillaje en Puerto Rico que te brinda la educación que necesitas. En solo minutos comenzamos. Si nos ves a través de Facebook, recuerda seguirnos y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras. Ya estamos listos para dar comienzo al primer programa de maquillaje en Puerto Rico. ¡Bienvenidos! Colorina Live TV Edúcate Diviértete Conoce nuestros productos y aprende cómo utilizarlos En vivo, este y todos los miércoles, desde las 4 de la tarde, a través de nuestras redes sociales. Y ahora con ustedes, la hermosa modelo y animadora, Nachalí Zoe. Saludos a la familia, mi nombre es Nachalí Muñiz y miren qué privilegio estar conectados con todos ustedes un miércoles más, pero no cualquier miércoles, no, no, no. El último del 2020. Un año que nos ha enseñado tanto que ha sido complicado porque eso es algo que ni se puede negar. Ha sido difícil para cada persona en diferentes escalas, en cuestión de dificultad, pero mire, hemos aprendido, hemos aprendido a valorar lo más pequeño, lo que antes dejábamos pasar porque pensábamos que lo teníamos seguro. Oye, pero qué importante es tener un abrazo de ese ser querido, de poder reunirnos sin limitaciones de cariño, sin tener que utilizar la mascarilla, sin tener que tener miedo a perder la vida y que no se sigan perdiendo vidas. Así que este año ha sido un año lleno de mucho aprendizaje y dentro de todo, también de nuevas oportunidades y yo así lo puedo definir, ha sido un reto, pero aquí estamos. Estamos con ustedes, la gente linda de Colorina Makeup Studio, así que formalmente, bienvenidos a la última transmisión de Colorina Live TV a través de Colorina Makeup Studio hoy miércoles. Como todos los miércoles, también tenemos un invitado, una invitada espectacular, pero en el día de hoy tenemos una chica bellísima, espectacular y por lo que conversé con ella, que fue poquito antes de comenzar el show, mire, una personalidad espectacular. Así que yo sé que les va a gustar muchísimo y el contenido en sus redes sociales, 10 estrellas, por decir, una cifra ya más cercana de lo que uno puede denominar como excelente. Así que eso a ustedes les va a encantar muchísimo. No puedo comenzar el show sin agradecer a la producción por permitirme estar aquí compartiendo con todos ustedes y a mi equipo de trabajo espectacular. Mire, las pasadas semanas, Wilbur Pérez ha sido el encargado de mi arreglo personal, pero eso por hoy se cambió porque fue Kimberly Sintrón. Esta chica estuvo conmigo hace unas semanitas atrás aquí, en esa silla. Estuvo compartiendo conmigo. Ayer me surgió un percance de último momento y estuve dándole la oportunidad a esa chica que también pasó por nuestros estudios y que hoy se encargó de mi arreglo personal. Y mire, señores, yo estoy enamorada total. Si usted quiere saber más de Kimberly y de cómo puede separar su cita, porque la chica sí está brindando servicios en su make-up studio, puede pasar a través de mis redes sociales que les voy a dejar el Instagram, Soe Muniz Molinero, y en Facebook como Nachali Muniz Molinero. Si usted se da la vueltita ahora, ahorita, por las historias, allí va a encontrar el username. Entonces, a mi equipo de trabajo, gracias, un abrazo grande y un beso a todos ustedes. Y comienzo por Blue Room Spa. Ellos son la estética oficial encargados de mi figura, de mi piel, de mi rostro. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Mireille, que ha sido la encargada por excelencia de mi sonrisa y de mi salud oral. Gracias a Sun Color Gem, que son los que, mire, permite que esta piel esté al día bronceada, ya que no se puede ir a la playa. Muchas gracias, mi reina. También a Neo Alamou, que por excelencia y por mucho tiempo han sido los encargados del arreglo de mis uñas, de manos y pies. Gracias, gracias, gracias. Ellos están ubicados en Atillo y son excelentes. Y este vestido que yo tengo hoy es especial. Este vestido es de G-Fantasy & More, pero esta línea es una línea para la boutique exclusivamente. Así que este vestido bellísimo que yo tengo en el día de hoy, que ya está dando así vibra de muchas cosas buenas en este 2021, usted lo consigue en G-Fantasy & More, ubicados en Aguada. Y esta colección está coming soon. Entiendo que va a salir la próxima semana. Muchísimas gracias también a Daniel Feliciano, que es el que hace capas, que todas estas ropitas me quedan así de lindas. Porque, ya usted sabe que las navidades son temporadas de comer, romper la dieta y entonces él siempre, hasta en la pandemia, ha sido el encargado de mi entrenamiento personal a través de la línea. No personalmente, porque no podemos tener mucho contacto físico. Así que ya tienen ahí los angelitos que hacen posible, mire que yo estoy aquí conectada con todos ustedes, ha sido presentable. Así que mire, 100% recomendados. Entonces, como todos los miércoles, la misma dinámica del concurso. El concurso consta en estas 5 personas que están conectadas en este momento, que compartan, que más compartan esta transmisión. ¿Cuál es el propósito? Pues mire, señores, sencillito. Pues para que seamos más en la familia y entonces se sume más audiencia y usted también tenga la oportunidad de ganar. ¿Qué gano, Nashali? Eso es una preguntita que usted no puede dejar pasar, si usted no lo sabe. Pues mire, nosotros le vamos a enviar, no tengo un ejemplo por aquí, pero yo diría como mi Index Card, siempre la utilizo de ejemplo. Una bolsita aproximadamente de este tamaño, repleta de productos de colorina. No hay un listado específico y van mixtas, pero mire, en estas temporadas donde usted no puede dejar pasar de estar fabulosa, pues mire que usted recibe una bolsita por darle share a la transmisión, eso está espectacular. En ella encuentra rubor, encuentra bronzer, encuentra máscara, hay de todo, hasta paletitas de sombras bellas. Y usted sabe que la calidad de los productos es divina, así que pues, eso está espectacular y lo mejor de todo es que usted no tiene que pagar por eso. Así que ya lo sabe, tome nota. Entonces, vamos a ir al mambo. Hoy vamos a estar conociendo a esta chica espectacular, que yo tengo el nombre por aquí anotado, porque no lo puedo dejar pasar. Y hoy vamos a estar compartiendo con Kathleen Yeliz. Hola mi reina, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a ti y tú, feliz de estar aquí con ustedes. Ay, gracias. Estoy bien emocionada, además, bien nerviosa. Eso es parte de, no te preocupes, tranquila que usted no va a ser ni la primera ni la última, porque todo el mundo experimenta esa sensación. Pero mira, eso quiere decir que las cosas van a salir bien. Amén. Pues qué bueno. ¿Cómo, cómo? Así lo declaramos. Amén. Pues mira que es bueno tenerte con nosotros, para nosotros es un privilegio tenerte, vivimos muy honrados también de tener estrellas así como tú, pero estás con nosotros en la última transmisión del 2020, así que hoy vamos a simular prácticamente que este año se va a ir, pero lo vamos a estar haciendo en vivo y a todo color y mira, contigo en acción, junto con nuestros productos Colorina. Así mismo. Así que yo quiero de entrada que me cuentes dónde la gente te puede dar follow, te puede seguir. Pues me pueden conseguir en mis redes sociales como Key Jellies Makeup Artist. Ok. Así estoy en mis redes sociales, sé que es un nombre un poquito difícil a la hora de buscarlo, pero lo ponen K-J-E-L-L-Y-S Makeup Artist y ahí me van a conseguir. Ok, bueno familia, y yo les aseguro que la producción va a estar compartiendo esta información en pantalla para que usted pueda anotar ese username correctamente y pueda llegar ahí sin problema ninguno a las redes sociales de esta belleza espectacular. Que nada mis reinas, ¿ya has visto las transmisiones de Colorina? Sí, las he visto, me acuerdo que una que vi que me quedé ahí bien pegada fue con Reinali, mi mamá, que esa es mi bebé por decirlo así y la vi de verdad que me encantó, de verdad que sí. Ay, muchas gracias, muchas gracias, pues mira mi amor, si ya lo has visto, esto no debe ser un secreto, que en este caso yo soy el intermediario entre usted que es el talento y la audiencia espectacular que nos envían interrogantes, comentarios y todo eso y yo se las voy a hacer llegar, ¿está bien? Pero en estos momentos yo le entrego las cámaras, le entrego a la audiencia bellísima de Colorina Live TV y usted puede comenzar a darlo todo, ¿ok? Gracias, gracias. Mucho éxito mi amor. Gracias mil, pues mira, yo hoy estaba indecisa, ¿qué me voy a hacer? Yo ayer me paniqué, yo dije, yo no sé qué yo me voy a hacer hoy. Y yo pues hice una encuesta en mi historia y puse si me hago algo más neutral, con colores neutrales, o si me hago algo más colorido y pues increíblemente pensé que iban a decir algo neutral como siempre, pero no. En este caso me dijeron que me fuera con algo más colorido y me voy a ir más o menos con los colores de tu vestido. ¡Anda! Me voy a ir más o menos con los colores de tu vestido. Yo pues... Me encanta. Como me voy a ir con un cort, un corte gris por ahí, pues voy a comenzar con mi ojo y voy a comenzar con mi cejita. Entonces voy a estar utilizando esta pomada de colorina que, déjame decirte que es súper buenísima. Y voy a estar utilizando una brochita de estas así para la cejita pequeñita, no sé si se puede ver. Mira a ver. Sí. Y voy a estar utilizando la pomada, este es en el tono brown. Y nada, yo lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poquito de producto y voy a comenzar a darle forma a mis cejas. Yo no tengo muchas cejas, cabe recalcarlo. Pero yo, mis cejas son bien poco pobladas, entonces lo que voy a hacer es que voy a comenzar, voy a tomar mi espejito de colorina BDV, miren que bello. Y nada, lo que voy a hacer es que voy a peinar mi cejita, voy a peinar mi cejita hacia arriba y voy a comenzar a darle fermita a mi cejita en la parte de abajo. ¿Me veo bien ahí? ¿Sí? ¿Me veo? Sí. Súper. Y nada, le voy a comenzar a darle fermita en la parte de abajo. Como dije, ya no tengo muchas cejitas, o tengo que darle bastante forma. Y luego voy a peinar los cabellitos hacia abajo. Y lo mismo, le voy a dar forma en la parte de arriba. Esta es la parte de más concentración, las cejitas son el marco de la cara. Y voy aquí a unir lo que son mis cejitas. Y acá pues voy a ir rellenando con lo que me quede la brochita, porque tampoco quiero mucho producto, que digamos. Y en la parte de frente voy a difumiar un poquito hacia arriba. Le voy a dar ahí, la cepillo nuevamente. Y con el corrector pues las voy a difumiar un poquito más. Déjame decirle que yo estoy hasta temblando. No, no te preocupes. Eso es parte de ya mismo. Todo eso dejará de estar ahí. Todo eso ya mismo se va bien. Yo tengo fe de que sí. Amén, amén. Y yo creo que lo más importante es la buena vibra. Y yo sé que eso sí te está acompañando. De verdad que sí. Me encanta. De verdad que, honestamente, cuando... Pues yo, porque me habían escrito, pero yo no había anunciado nada. Porque hoy día tú no sabes lo que pueda pasar. Ajá. Hoy es un sí, mañana no se puede, pasa algo. Con todo esto del COVID y todo eso. Y lo anuncié. Y déjame decirte que el apoyo que recibí fue demasiado bonito. De mi familia, amistad y las personas que me siguen. Ajá. Y eso es algo que... Estaba bien nerviosa, pero en el camino estaba como que leyendo los mensajes. Y como que... Tengo nervios, pero no tantos como yo pensé. Gracias a eso definitivamente. Claro, claro. Y eso es algo normal. Sentir un poquito de nervios cuando uno está próximo a una nueva experiencia. Que de esto vas a aprender muchísimo. Definitivamente. Es la primera vez y de verdad me siento agradecida, emocionada. De verdad no sé ni cómo describir cómo yo me siento. De verdad. Pues eso vale. Lo importante es que mira, terminaste el año con una experiencia nueva que marcará la diferencia en tu historia. Y eso es importante. Definitivamente. Como yo dije, lo cerré con broche de oro. Amén. De verdad que sí. Mira, te tengo ya una preguntita. Primero que todo, las chicas ya están diciendo que qué bella. También están diciendo por aquí, qué humilde la chica. Mucho éxito. Pero a Dalís Figueroa pregunta, ¿de qué pueblo eres y qué te motivó al mundo del maquillaje? Pues mira, yo he sido de junta, soy de bien cerquita de aquí. Sí, sí. Súper cerca, vivo ahí al lado. No mentira, o sea, sigo lejito de junta. Y a mí lo que es emotivo es algo que muchas veces sí lo he hablado de ello, pero no en todo, como que mucho en detalle, por decirlo así. Yo tengo una hermanita con discapacidades, ella tiene perlesía cerebral y microcefalia, y para hacer la historia larga, corta, antes de que nos diéramos cuenta y le diagnosticaran que tenía una cadera dislocada, ella todas las noches se levantaba, para decirte, cinco de la mañana, tres de la mañana. Y ella se levantaba y ella quería que la pusieran en la silla como para, al parecer en la silla como que el dolor se le calmaba. Ajá. Entonces la teníamos que estar a esa hora, cinco de la mañana, cuatro de la mañana, dándole vueltas en la silla por toda la casa. A lo que el dolor se calmaba y ella se podía dormir. Entonces un día, porque yo para ese tiempo yo no me maquillaba, yo era algo bobo y ya. Pues yo, pues por curiosidad le dije como que quieres que me maquille con los maquillajes de mami, y eso ya como que le estuvo curioso. Y pues me maquillé y ella se calmó, ella dejó de llorar, ella se calmó, se sentó en la cama, y yo me empecé a maquillar y al parecer como que eso le entretuvo demasiado al punto de que terminé y se quedó dormida. Entonces eso era algo de todos los días, y cogió la costumbre de que cada vez que se levantaba de madrugada, yo lo que hacía era que me levantaba a maquillarme, a esa hora, a la hora que puede ser. Ah, qué... Entonces yo y ella, nadie más. De mucha gente. Levantarse por un ser querido a darle vueltas en una sillita por la casa cuando uno debe de estar agotado, pero cuando el amor y el compromiso y el sentimiento es puro, sí se puede hacer, porque muchos amamos a nuestros seres queridos y se respetan también bajo lo que ellos hayan vivido. Pero qué bonito que de esa experiencia de que tu hermana sí lo necesitaba, pues mira, salió toda una profesión. Eso le sirvió de terapia. Claro. Y te digo que hasta el sol de hoy, yo le digo que me voy a maquillar y ella empieza a gritar, quiere que la junten en la silla y nos vayamos para el cuarto. O sea, y todas mis clientas saben, antes del COVID, todas mis clientas cuando iban a mi casa para que yo las maquillara, ella tenía que estar presente, porque podían ser las 8 de la mañana y ella se levantaba para que la sacaran y estar mientras yo estaba maquillando a mi clienta. Oh, guau. ¿Y cuántos años tiene la chica? Ella tiene 11. Oh, ¿y cuántos años tú tienes? Yo 20. 20, ok, perfecto. Sí, yo decía, bueno, o sea, te desenvuelven muy bien, pero hay que han llegado chicas con 17 años que se desenvuelven muy bien y no es tan solo en las técnicas del maquillaje, señores, sino también cómo se desenvuelven a la hora de hablar, de desarrollar una conversación de la madurez que proyectan y transmiten y eso es digno de admirar y con 20 años también, o sea, la tienes súper presente y te deseo mucho éxito por eso. Me encantó tu historia y mira, tu hermana, dentro de todo, ¿te dio un empujoncito? Definitivamente, pero gracias a ella, increíblemente, jamás lo pensé y ahora pues básicamente yo estaba estudiando psicología y ahora pues me cambié para maquillaje profesional, a ese nivel llegó todo esto, de verdad que sí, a ese nivel llegó esas madrugadas maquillándome, pues ahora me cambié de psicología para maquillaje profesional. Bueno, pues te va a ir muy bien, no hay un cambio que llegue con malas experiencias y de todo en esta vida se aprende, nada tampoco es casualidad, todo tiene un propósito. Así que muchísimo éxito, me encantó y yo sé que hay mucha gente que está conectada ahora a través de la transmisión y están, yo sé que están como ahora mismo estoy yo, pero aquí yo pues trato de no representarlo con la quijada allá abajo en el piso todavía. Así que me encantó, me encantó, mucha salud para tu hermana y tu familia, mi admiración, bendiciones y que todo sea para bien. La más probable ya está viendo este live. Ay, pues saludos muñeca. Mira, por aquí, hablando de la historia y todo eso, las chicas están diciéndote que mucho éxito, que eres una chica, que eres grande. Vamos a ver por aquí, Alaya Tamisha dice, voy a ti Kathleen, te mereces esto y más. Gracias. Darylis Martínez dice que te queremos mucho, mucho. Melanie Giselle dice, vi tu comentario en Instagram, ¿cuál es tu maquillaje favorito, colorido o nude? Bueno, en el diario yo casi no doy maquillo. Ok. Aunque mucha gente no lo crea, pero definitivamente me encantan los coloridos porque como que puedo hacer muchas cosas. Ok. Pero sí, los neutrales tienen como que ese toque más elegante, por decirlo así. Sí, pues. Que siempre como que tiene entre elegante, colorido, pero me gustan mucho los coloridos. Porque como que puedo hacer, con los dos se pueden hacer muchas cosas, pero no sé, como que el color siempre es algo que va a llamar siempre la atención. Ok. Y eso es lo que a mí como que me gusta mucho. Ok. Buen punto. Yo voy a seguir por aquí leyendo, si me llega otra preguntita te la voy a comprar. Vale. Entonces lo que hice fue que me limpié la cejita y apliqué el corrector, el Pro Concealer, este es en el tono beige. ¿Está aquí? Sí. Me apliqué en el párpado para ir con las sombras. Como voy a hacer un corte, pues comienzo con las sombras y luego voy con mi rostro. So voy a buscar una brochita plana, pequeñita, como esta que está aquí. Aquí. Y voy a estar utilizando esta parte que es bella, esta que está aquí. Esa es la San Juan. Es bella, me encanta. Y voy a estar utilizando este violetita, este violetita que está aquí. Yo por lo menos cuando me hago los cortes me gusta comenzar. Hay personas que la técnica es del color más clarito hasta el más obstruido. Yo soy viceversa. Me gusta mucho comenzar desde la profundidad hasta el color más clarito. Ok. Como que por lo menos ese es más mi estilo. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar la sombra y voy a marcar lo que vendría siendo mi corte. Sí, ahí me veo bien. Sí, ok. Voy a marcar lo que vendría siendo mi corte. Y yo por lo menos no tengo el párpado muy caído, pero sí lo tengo un poco caídoso. Yo lo que hago es que elevo un poquito más la sombra. Ahora, cuestión de que cuando yo mire de frente y directo, pues se vean todos los colores. Y voy a comenzar a presionar la sombra a toquecito. No estoy difuminando ni nada, solamente presionando la sombra. A mí me gustan mucho estas paletas. Tienen una pigmentación. Sí, esa es una de nuestras características. De verdad que sí. De verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Pigmentan demasiado. Sí, y la otra característica que es indiscutible es el costo. El costo es muy accesible. No, de verdad. Y la presentación. Ay, gracias. Tengo que recalcarlo. Pues mire familia, hablando de presentación, esa belleza de paleta que está utilizando mi querida Kathleen. Esta paleta es San Juan, Puerto Rico. Y es una de las paletas que componen a la colección Paradise. Yo tengo una de ellas que me encanta. Dentro de esa colección se las voy a mostrar. En lo que mi querida Kathleen me lo sigue dando todo ahí con el morado. Así que vamos a ver por aquí. Miren, aquí tengo. Ok, son cuatro paletas. Es lo primero que usted debe saber. Ok. Estas paletas, esta colección es una chulería. Porque además de que tiene las sombras, también tienen bronzer, contour, highlight y rubor. Cada una varía. Pero la mayoría de ellas tienen de todo un poco. Son bellísimas. Mira, esta está Miami Art Deco. Por aquí está Santo Domingo, República Dominicana. Vamos a ver. Luego le sigue San Juan, que es la que mi querida Kathleen está utilizando en el día de hoy. Vamos a ver si también se las puedo mostrar. Aquí está San Juan, Puerto Rico. Y mi querida, el amor de mi vida, la baracuba. Yo estoy enamorada, pero mire, desde aquí el cabello hasta la punta de los dedos del pie de esta belleza. Es mi paleta favorita dentro de la colección. Es preciosa. Ya yo la tengo. Le he dado una tremenda vela. Como ustedes dicen por ahí. Y, como me gusta tanto, pues también se las voy a enseñar aquí para que usted vea cómo es que esto funciona. Ok. Cómo es que incluye el bronzer, el contour y el rubor. Pues mire, sí, lo incluye todo. Vamos a ver por aquí. Permítame mirar aquí el espejito y se las muestro. Míralas aquí. ¿Ven? Y aquí tienen una combinación de colores espectacular. Tiene brillo, tiene satinado y tiene mate. Entonces tiene contour, tiene bronzer, highlight y rubor. Esto está bellísimo. Cada paleta tiene una esencia y cada esencia es un igual a una combinación de colores inspiradas en un lugar. Así que ya sabe, esta colección también la acompaña una línea de lipsticks. Precioso, ok. Que cada labial tiene un nombre de un lugar alrededor del mundo y está bello, bello. Para más información pueden pasar a través de nuestras redes sociales, colorina microstudio y le echa un vistazo. Los labiales son bellísimos, son pequeños así y entonces tienen un aplicador bello que lleva ahí el producto al área donde usted quiera aplicarlo y sellan y acaban como un mate. Así que quedan bellísimos. Pero continuamos con Kathleen que ya yo la veo que le está dando esos toquecitos para intensificar el look. Vamos a ver qué tiene por mostrarnos. Mira, ahora estoy utilizando esta paleta que está ahí. Esta paleta me encanta. Te digo la presentación. La Shine Star. Es bella, es esta paleta que está aquí. A mí me encanta y me fascina. Y estoy utilizando este rosadito que está aquí, que es un rosadito bastante fuerte. Y lo que estoy haciendo es tomando ese rosadito con una brocha pequeñita, fluffy. Esta que está aquí, aquí se ve. Y lo que estoy haciendo es aplicando el color encima del violeta. Todavía no estoy difuminando nada. Simplemente estoy depositando los colores que quiero, la intensidad que quiero. Y una vez lo deposite, voy a comenzar a difuminarlo con movimientos circulares. Y mientras más libre ni te esté mi mano para difuminarlo, mejor se va a difuminar. Y voy difuminándolo. Entonces luego vamos a ir con el color violeta nuevamente. Pero si viene esa línea de violeta, no se me asuste. Que eso lo desaparece en breves minutos. Lo que es la experiencia. Yo estaría tratando de buscar la forma de difuminar esa línea violeta. Porque está bastante intensa y es dramática. Pero me encanta la combinación y el look atrevido que está bellísimo. Vamos a seguir leyendo por aquí. Mire, Vivian Rodríguez. Ay, Vivian, mire, un abrazo apretado y un beso grande, mi amor. Ella fue una de nuestros talentos aquí en la transmisión. Y Kathleen, ella te dice que tú explicas, bello, que eres una excelente chica y que muchas bendiciones. Amén, de verdad que gracias. O sea, créanme que yo me hago un ocho, no sé cómo está pasando, pero yo me hago un ocho hablando. En mi casa, mi madre lo sabe, se va a estar engañándome. Mira, Alondra Cintrón dice, qué orgullosa estoy de ti. Denise Santiago dice, hermosa, mucho éxito, voy a ti, bendiciones. Yulitza Lisnell dice, vengo de TikTok Catholic. Por aquí, Taisha Almo dice que le encanta Habana. Mira, Taisha, yo te entiendo. O sea, es preciosa esa paleta y en adición de que si tienes la oportunidad de probar las otras paletas, que son tres las que te restan, pues mira, te van a gustar muchísimo. Entre ellas, como dice Kathleen, San Juan, República Dominicana y Miami. Es tan preciosa. O sea, ay, los labiales, no los dejes pasar, ¿ok? San Juan me gusta mucho. Sí, sí. Y yo creo, no, tienes ahí España, creo que es un labial. Pero el labial de San Juan es muy bello también. Sí, también lo vi, es bello. Pero me gusta mucho la paleta porque tiene de colores vivos, colores neutrales. Sí. Tiene para contorno, tiene para blush, tiene highlight. Sí, no, definitivamente. Eso me gusta mucho. Yo espero que esto del COVID en algún momento en el 2021 esté controlado porque esto es algo que vamos a tener que aprender a vivir con ello. Pero que esté controlado y que yo pueda en algún momento darme una vueltita, un viajecito y llevarme a Habana conmigo. Porque es que con ella lo tengo todo en solo una paleta. Y eso está divino porque me facilita el proceso del viaje. Y me la llevo porque tiene unos colores bellísimos para hacer unos looks bien lindos. Y yo aplicando todo lo que he aprendido aquí con ustedes. Pero volvemos hablando de todo lo que hemos aprendido. Yo siempre he aprendido que ustedes aquí tienen una disciplina para darle share a estas transmisiones. Así que yo espero que ustedes le estén dando share a la transmisión para que se sumen más personas al show. Y por supuesto, usted tenga más oportunidades de ser uno de nuestros cinco ganadores. Que no les había comentado que si por aquí oye razón usted no sabe cómo usted se va a enterar. Si usted resulta ser uno de los ganadores o de las ganadoras, pues mire usted se va a enterar luego de la transmisión. Porque nosotros hacemos una publicación en nuestras redes sociales con una imagen donde le deja saber los cinco nombres de esas cinco personas. Y ahí es que usted lo va a saber. Luego de eso, usted tiene 24 horas para que nos escriba y nos debe saber dónde usted recibe su correspondencia. Para entonces procesar el envío y todo eso con mucho cariño y gratitud. Así que ya lo sabe. Espero que le estén dando share a la transmisión. Carlin, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo va ese proceso de difuminar? Mira, vamos aquí ahora difuminando el violeta. No se me asusten. El maquillaje es el principio. Nunca se ve como resultado final. Pero voy difuminando el violeta. Apliqué el mismo violeta del principio encima de ya el violeta que había aplicado y lo estoy difuminando en movimientos circulares. Esto lo que va a hacer es que lo vamos a difuminar porque ya tenemos la intensidad que queremos. Y luego lo retocamos con el razonadamente. Esto es lo bueno de los cut trees, de los cortes, que hay que ir con el primer color, después el segundo, volver al primero. Pero el resultado final siempre me va a encantar, de verdad. ¿Cuánto tiempo llevas en la industria del maquillaje? Pues mira, llevo ya varios años maquillándome. Déjame aclarar eso. Ok. Que como te conté. Pero te puedo decir que maquillando clientas llevo oficialmente, te puedo decir, como dos años, dos años y medio. En la industria como tal, que literalmente estoy bien entregada a las redes sociales, a lo que esto, llevo aproximadamente como entregada por completo como dos años, te puedo decir, completo. Ok, ok. Pero todo esto, aunque no lo crea, yo para mí, yo considero que vine a explotar en la cuarentena. En la cuarentena. Ok, qué bien. En la cuarentena definitivamente, porque yo no sabía qué hacer, estaba en casa, qué hago. Y ahí fue que comencé con los maquillajes de fantasía. Y yo creo que ahí fue cuando comencé a ver como que más apoyo que nunca, que se me dio oportunidades, varias oportunidades así de colaborar con otros maquillistas que yo los veía antes. Y era como que yo me volvía loca y pude colaborar con ellos. Y yo diría que ahí fue que todo vino y explotó, por decirlo así. Qué bien, qué bien. Y ahí es que pasamos al tema que compartí al principio del show. Y es que dentro de que este año ha sido un año lleno de retos, de dificultades, pero mire, de principio a fin, porque es que esto está más claro que el agua. Los retos con la pandemia y las dificultades del año para Puerto Rico comenzaron ya desde lo que fue enero con los sismos. Luego la pandemia fue un año lleno de retos que también nos dio muchas pérdidas, pero que muchas cosas uno aprende. Y me alegro mucho porque he tenido la oportunidad, yo estoy segura que no he sido la única, que ha tenido el honor de conocer muchas personas e incluso yo hasta me sumo a esa lista, que en esa cuarentena y en ese tiempo lleno de dificultad tuvo la experiencia y la oportunidad, mire, de recibir un empujoncito y atreverse a luchar por algo que toda la vida había querido o que se encontraba trabajando, pero llegó cuando menos lo esperó. Así que de eso se trata, señores, de que cada año usted se proponga nuevas metas, se proponga cuidar de usted para que usted tenga una mejor vida, se proponga luchar por lo que quizás no alcanzó en ese año pasado, pues ahora lo vas a seguir luchando para que te propongas también nuevas metas, porque siempre comenzamos con las nuevas resoluciones. Así que de eso se trata, de que usted no se dé por vencido y que crean usted y que cuando la vida le dé un empujoncito, mire, le duela o no le duela, le emocione, le dé estrés, hágalo, porque nada en esta vida es una casualidad. Así es. Sí. No, y todos los negocios locales que comenzaron en la cuarentena. Eso de verdad que a mí me encanta y mucha gente comenzó, yo quisiera hablar por este año, o sea, comenzaron a seguir los verdaderos sueños. Sí, no definitivos. Y también una pena por los que tuvieron que cerrar sus negocios físicos que ahora están en la web, pero sin duda alguna les va a ir mucho mejor y en algún momento van a poder desarrollarse o iniciar otro negocio. Pero mucho éxito también al hashtag apoyalolocal, aquí también eso se deja saber, nosotros somos parte de ese movimiento. Y cuéntame qué estamos haciendo ahora que ya yo la vi que cogí otra brocha, así que vamos a ver cómo es eso. ¿Qué estás haciendo? Pues ya terminé de aplicar el violeta. Ah, ok. Y ahora voy a volver con el rosa, nuevamente te digo, los cortes son un, voy con un color, me voy con otro, pero regreso con el anterior. Ok, así. Y esta vez voy a ir con una brochita que sea un poquito más grandecita, un poco más fluffy diría yo. Sí, más abierta también, ¿no? Más abierta, cuestión de poder difuminar esos bordes y algún exceso de sombra que no deseen. Pero voy a ir con el mismo rosita y luego voy a tomar un rosita más claro. Y voy a comenzar a difuminar lo que son los bordes violetas que ya apliqué el violeta aquí y voy a difuminar un poquito esos bordes. Para intensificar el color rosa que ya había aplicado anteriormente, porque al aplicar el violeta P se me perdió un poquito. Y voy lo mismo con movimientos circulares. Voy por aquí, lo voy difuminando. Ya la línea violeta desapareció. Así que das un poquito, volvemos con el mismo violeta. Y vamos difuminando aquí. Llegó Manuel Slayer, que espero estar pronunciando su apellido bien, pero dice, esa es mi sobrina. Así que aquí está el apoyo de la familia y eso es un plus. De verdad, él está ahí al lado. Él está ahí al lado. Oh, sí. Ah, cuando yo llegué yo creo que yo los vi a ellos afuera. Sí, estaba mi papá y estaba él también con mi primo. Sí que es tu papá quien te está acompañando en el día de hoy. Sí, es mi papá. Pues qué bello ese respaldo, eso marca la diferencia. Así mismo es. Mira, Rodri, vamos a ver, yo espero los nombres por aquí, Rod, dice, Hiraldo, dice, esas paletas yo las necesito en mi vida, yo tengo la puerla. Pues mire, mi amor, usted las necesita. Y recuerde que por ahí están los remagos, así que usted vaya haciendo su cartita. Hablando de necesitar paletas y productos de colorina para que usted se dé cariñito, porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta cada uno de nuestros productos, unos más que otros, otros no los han nunca intentado. Pues mire, usted, si es residente fuera de Puerto Rico, puede obtener nuestros productos a través de nuestra página web, que es colorinastore.com y hay algunos productos que tienen una exclusividad únicamente en la página web. Y a eso me refiero con la línea de pestañas, que hoy estuve hablando con Kimberly. Las pestañas no están disponibles en ningún punto de venta, entiendo que sí en Samaras Cosmetics en Guayama, pero las pestañas tienen exclusividad en las redes sociales. Así que ya usted sabe que a través de colorinastore.com usted también puede hacer sus compras. Y más adelante, durante la transmisión, les voy a estar hablando sobre los puntos de venta, así que no se puede desconectar, porque si usted no sabe dónde los puede encontrar, pues yo le voy a estar dejando saber esa información. Continuamos con Kathleen, vamos a ver qué está pasando por allá. ¿Por qué retocaré el violeta? Ajá, lo estaba retocando y ya apliqué el rosadito. Y ahora me voy a ir con este rosadito que está aquí, que es un rosado bastante pálido. Es de la paleta de San Juan nuevamente. Aquí estoy. Entonces, ya había utilizado este violeta, ahora voy a utilizar este rosadito. El rosadito que usé anteriormente era algo así, pero un poquito machillón, pero voy a utilizar este rosadito pálido que está aquí. Y voy a utilizar la misma brochita fluffy, por decirlo así. Y simplemente para ver, voy a difuminar esos bordes de la sombra rosadita que ya había aplicado. Bueno, lo difumino aquí. A mí me gusta extender un poquito el corte, yo soy un poquito más dramática. Entonces, lo difumino, retoco, que todo esté bien, antes de revisar y limpiar el corte como tal. Me hace falta un poquito más de intensidad de violeta en este hojito aquí. So, tomo el mismo violeta y la aplico. Y voy con la brochita pequeñita, que son estas brochitas que son más precisas, que a la radia y la madera en específico, se me hace muchísimo más fácil de trabajar con ellas. Voy acá, verifico que todo esté bien, que no le haga falta más ni menos. Los movimientos son circulares, ¿correcto? Siempre son movimientos circulares. También se puede, como dice mi profesor, de ida, pero a mí en lo personal, apenas cuando son en esta sombra así, bien intensa y todo, pues no me gusta mucho utilizarlo así porque siento que se marca más la sombra y a la hora de difuminar, se me va a hacer un poquito más difícil. Ok. So, yo siempre he tratado de hacerle movimientos circulares, pues tiene que subir un poquito la sombra y llevarlo un poquito más a donde quiero. Ok, ok. Y a mantener el degradado también. Exactamente. Un poquito de rosita. ¿Dónde estás estudiando también para por carrera? Pues mira, increíblemente yo cuando comienza la cuarentena yo decía yo no voy a estudiar que no sea pues psicología y las academias que tengo cerca eran premier o EMAS. Ok. Y entonces yo siempre me acuerdo que le decían a mí, no mami, yo no voy a estudiar ahí, no sé, siempre decía que no. Y cuando pasó lo de la pandemia que vi que las clases eran online, yo en lo personal no me gustan las clases online. A mí tampoco. No me visualizo estudiando psicología online, no me visualizo estudiando psicología online, siento que no voy a aprender mucho. Y entonces, madre me dice, pero tienes que hacer rengo porque no te puedes quedar sin estudiar ni nada. Y me llegó una profesora que ella siempre me ha escrito. Y ella me dice, mira, ¿estás interesada en comer clase con tal profesor? Y yo le dije, pues, dame la información. Y nada, dame la información, fui, me gustó y ahora estoy allí. Y de verdad que me encanta. Increíblemente como que yo no estaba tan motivada del principio y ahora me fascina. ¿Y estás en dónde? Estoy en Premier, entonces. En Premier, ok. Pero hay mucho éxito por allá. De verdad, y es súper bueno y me encanta demasiado y he aprendido muchísimo, de verdad. Muchísimo, muchísimo. De eso se trata, de eso se trata. Mira, por aquí vamos a ver, llegó Fabi Nicole, mi querida Fabi Nicole, dice que ella pasó por tu Instagram y que wow, le encantó tu contenido. Gracias. También por aquí, Nailis Zoe, dice que me encanta. También dice que las paletas están súper hermosas y que la pigmentación ni se diga. Llega también por aquí, vamos a ver, este comentario no lo puedo dejar pasar. José Liz Vel, José Liz Vel Vásquez, dice felicidades a mi nieta linda, Liz y Kiki. También llegó Jesús Yolmir, dice orgulloso de ti, mi amor, love you. Eso es mi hermana. Y entiendo que hasta ahora esos han sido los comentarios. Muchísimas gracias a la enorme audiencia que tenemos en el día de hoy. Esperamos que la estén pasando muy bien, esto está apenas comenzando y Kathleen lo está dando todo. Mira, oye, Kathleen, cuéntame, ¿me ibas a decir algo? No, yo iba a decir que yo ya estaba limpiando mi corte como agua micelar que estoy utilizando. Me encanta, déjame decirte que me encanta el agua micelar. ¿La habías intentado en alguna otra ocasión? No, la primera vez y de verdad que me encanta. No paso tanto trabajo como con otra. Que tengo que ir varias veces con ella, una pasadita y ya está. Y es como las toallas, los lips remover pads que remueven los labiales que dan mucho, mucho trabajo remover específicamente los mates. Esos pads son caídos del cielo. Eso no es un labial que se, que quiera permanecer ahí, ¿ok? Que se niegue a moverse, se los aseguro. Así que eso está muy bueno y es un candidato espectacular para que siempre te acompañe en la cartera de cosméticos. Sí. Que a veces es necesario remover el labial y volverlo a aplicar. O cuando usted llegue a su casa y se lo vaya a remover, pues su labio no sufra tanto. Pero el agua micelar y también el lips remover pads, algo así es el nombre, no recuerdo muy bien, se los súper mega recomiendo. De verdad que sí. Sí. Y rempara el corte, limpias el área con agua micelar y un Q-tip, como dicen por ahí. Yo antes cuando comencé lo limpiaba directamente con corrector. Ok. Y notaba que el color que estaba debajo, residuo de la sombra que siempre cae, se quedaba. Se quedaba. Y pues ahora definitivamente limpiarlo con agua micelar o con vaselina también, he visto que mucha gente lo hace. Es muchísimo mejor dejar el corte más limpio y cuando vas a pasar el corrector, eso queda súper líquido. Ok. Me encanta. Me fascina. Bello. Mira, y mientras te puedes maquillar, me vas contando cuál es tu meta final como maquillista. Pues mira, me han preguntado eso varias veces. Ajá. O sea, ¿dónde te visualizas? ¿Y a dónde quieres llegar? Pues mira, me gustaría mucho, pero mucho trabajar para lo que son películas. Ok. Efectos especiales, personajes, me encantaría muchísimo. Y obviamente pues no voy a negar que trabajar con celebridades. Yo creo que son sueños de la mayoría, diría yo. Y pues uno que también viene siendo el primero, por decirlo así, me gustaría tener mi canal de YouTube. Ah, qué nice. Me gustaría mucho y mi hermanita que se pasa viendo YouTube, me encantaría como que en vez de que esté viendo a otras YouTubers, que sea a mí la que esté viendo, me gustaría muchísimo, de verdad. Me encanta, me encanta. Creo que ese contenido hasta la puedes involucrar a ella, que sea parte. Definitivamente. Y dentro de todo, es muy probable, uno nunca sabe que te conviertas en un espejo y es igual hacer un reflejo de otras historias, de otras personas que estén pasando lo mismo. Y que se inspiren a alcanzar su sueño y tengan un ser querido que quizás esté en las mismas circunstancias de vida o quizás aún más complicadas. Así que está muy bueno y te deseo mucho éxito. Yo creo que el canal de YouTube es algo que está, puede ser hasta un primer escalón para llegar a trabajar en películas. Así que una producción cinematográfica, así que mucho éxito. De verdad que sí, me encantó. Gracias a mí. Pero de verdad me gustaría, pero eso conlleva mucho. Conlleva mucho, pero cuando eres determinada disciplinada, lo vas a alcanzar. Claro que sí. Eso es muy cierto, de verdad. Entonces, por aquí, vamos a ver. Mira, Melanie Giselle dice que le gustó la técnica que estaba haciendo de limpiar el corte con agua micelar. Entonces, por aquí, te pregunta Tamara Nicole Santiago, dice, ¿Quién es su inspiración en el mundo del maquillaje? Mi inspiración en el mundo del maquillaje. Pues mira, si vamos a hablar de maquillistas como tal. Gracias. Gracias.